IM Noticias Creo que el equipo se ha convencido de lo que estamos buscando, está entendiendo lo que queremos y lo está llevando a cabo. Estamos satisfechos, pero vuelvo a repetir, contento voy a estar y en pleno cuando llegue el final del torneo y podamos pelear ese título. IM Noticias En el arbitraje sabemos que se puede equivocar para ambos lados, lamentablemente se ha equivocado un poco más, lo hemos tenido más en contra, pero de todas maneras sabemos que está dentro de la regla de juego, que se pueden equivocar. Y las lesiones, por eso hay que tener mucho cuidado en eso, trataremos de dosificar un poco más, el torneo de Copa sí nos complica un poco, pero de todas maneras el equipo ahí está también y trataremos de modificar algunas cositas de eso. IM Noticias No, es que nunca fue prioridad, lo hemos mantenido ahí arriba porque el equipo tiene una banca importante que puede hacer presencia en estos juegos y que aparte no sirve para ver a algunos jóvenes. IM Noticias Yo creo que está muy parejo el torneo, más allá de que Toluca vaya invicto y vaya arriba y Cruz Azul invicto y nos lleve un punto, por eso no hay equipo que digas a este le ganás tranquilo o está dentro de los parámetros de si son tres puntos seguros. Nunca, nunca. Ni hoy, ni antes, ni mañana. Van a ser todos los partidos, hay que jugarlos, hay que afrontarlos con mucha seriedad y llevar a cabo lo que trabajamos. Mientras el equipo siga en esa idea y siga convencido de lo que buscamos, seguramente vamos a estar mucho más cerca de los triunfos. IM Noticias Hay momentos en que un técnico se tiene que ir porque no tiene el control del grupo, el control de lo que busca o el juego y hay otros momentos en que los resultados hacen que se vayan, pero no creo que sea el proyecto de una buena directiva. IM Noticias Yo espero que venga con un buen resultado, es un equipo que ya tiene un trabajo importante, que sabe a qué juegan, que lo tiene bien identificado el sistema y que hay un buen plantel. IM Noticias Difícil también, tiene jugadores en Europa, en su casa seguramente van a ser mucho más complicados, la presión de la gente, pero la gente no juega. Volvemos a lo mismo, es decir, dentro del campo de juego son 11 contra 11, si el que se equivoque menos, el que esté mucho más concentrado, el que lleva a cabo lo que se trabaja y la contundencia que cuando tengas opciones hay que concretarlas. IM Noticias IM Noticias IM Noticias IM Noticias IM Noticias Gracias.